Hola amigos de planetaiphone.net Soy Emi y en esta ocasión les traigo el video tutorial de Green Potion para hacer el jailbreak a su iPhone, iPod Touch y iPad, todos los modelos ok, esto es un jailbreak no atado, se hace que no van a tener que conectar su iPhone o su iPod Touch al ordenador para poderlo reiniciar otra vez ok, pero nada más que vamos a necesitar el Green Potion necesitamos restaurar nuestro iPhone o iPod Touch a la versión 4.2 así como lo tengo yo ahorita 4.2.1 ok vamos a cerrar el iTunes vamos a abrir el Green Potion y vamos a lo que es prepararlo para el jailbreak lo vamos a poner en modo DFU, el programa nos indica todos los pasos a hacer ok esperamos presionamos el botón de de Slip que es el botón de Power luego el botón de de Home y Power al mismo tiempo por 10 segundos después de esto soltamos el botón de Power y seguimos presionando el de Home por 15 segundos y nos dice que que presionamos aquí donde dice jailbreak y nos dice ahí jailbreak empieza el proceso de la barra en su iPhone en este momento o iPod Touch les da el pantallazo blanco y les empiezan a salir números le podemos dar cerrar y por favor no desconecten el el iPhone o el iPod Touch de su USB ok amigos mientras que continúa el proceso les quiero recomendar que visiten planetaiphone.net una página que está creciendo día a día con la ayuda de ustedes ok ya que se reinicia el dispositivo le va a aparecer ahora la manzana con una forma de calavera le va a empezar como a girar dar vueltas se va a reiniciar su dispositivo vamos a esperar otro momento más y por supuesto visiten mi canal de YouTube y denle en me gusta a todos mis videos y suscribanse por favor y un saludo a todos mis suscriptores ok amigos después de haber terminado el proceso ya el teléfono se ha reiniciado perdón y como ven este les aparece un icono que se llama Loader lo vamos a darle un clic y nos aparecerá esto le damos SIDIA ustedes le dan install SIDIA que lo voy a cancelar porque ya lo han instalado solamente que tuve que hacer unas configuraciones para mostrarle como era ok amigos ya después que se vuelva a reiniciar al salir de instalar SIDIA como ven ya tengo SIDIA instalado está trabajando perfectamente bien este este jailbreak es para todos los dispositivos solamente para aquellas personas que tienen el iPhone ilegal que no es de la compañía original o lo están trabajando con con alguna otra compañía o lo han liberado usando Ultra Snow pues no le recomiendo que hagan este proceso ya que por el momento no hay un log o liberación para el iOS 4.2.1 según su los creadores del un log dicen que si lo tienen pero no sabemos cuando salga a la luz este en cuanto salga yo les haré un video para que vean como hacerlo y pues eso es todo amigos todos los creadores si se hagan que si lo hagan